ACM, al compás del mundo. Habitantes en la entrada a los bretones pertenecientes al distrito municipal de Monte de la Jagua reclamaron hoy el arreglo inmediato de las calles. Como están todas, pero oye, está feo así, los vehículos casi no pueden pasar por ahí. Hay que arreglar la carretera, el camino que no sirve, cuando llueve es un lorazal. Indicaron que el encargado de la Junta Distrital de Monte de la Jagua, Yonari Pichardo, ofreció en campaña resolver esa situación, pero luego de instalarse en el ayuntamiento, no ha pasado por esa zona. Nosotros esperamos que el síndico de Monte de la Jagua se ponga la pila con esta carretera por aquí, porque yo creo que ni siquiera él ha pasado, desde que se apuntó. No, no, que vengan en lo inmediato, en socorro de esta comunidad del Pico, por aquí no pasa nadie, ni el síndico, ni el gobernador, ni el síndico de Monte de la Jagua. Esto parece que no existe dentro del mapa de la provincia de Pallá. Ya es justo, merecemos que nos agelen en esta entrada, nunca se ha visto asfaltada, entonces nada, esperemos eso, que nos consideren. ACM, al compás del mundo.